Bueno, les hemos pedido por favor que estuvieran presentes ahora porque han ocurrido recientemente algunos hechos que motivan nuestra preocupación y hemos decidido hacer una denuncia, tanto por lo general de Perón, una denuncia penal contra el agrupamiento grande de Merlo y sus integrantes. Nosotros hemos visto con preocupación los hechos, los diversos hechos de violencia generados por los integrantes de este agrupamiento de todo tipo, desde ataques directos y agresiones a los compañeros que participan en la campaña hasta cortes de ruta masivos y a lesiones a los ciudadanos que circulan con sus vehículos por las rutas provinciales del distrito. Hemos visto también las amenazas y tenemos algunas informaciones sumamente preocupantes con relación al futuro. Todo eso hace que debamos presumir con elementos, con relativa certeza que este agrupamiento pretenda generar problemas, digamos, disturbios, inconvenientes, entorpecimientos en elección de la persona. Es más, pensamos que pueden inclusive traer elementos violentos desde otros distritos como alguna barra brava de algún grupo de fútbol y tenemos información de que eso se está intentando hacer. Todo esto seguramente es para utilizar la metodología habitual de la gente, generar violencia y después tratar de victimizarse. En este caso, tratar de ocultar su segura derrota el próximo domingo, su inexorable derrota, bajo los hechos de un gran desorden. Frente a esta circunstancia, y teniendo en cuenta también con mucha precisión las personalidades violentas que tienen antecedentes delictuales, graves, asaltos, homicidios de esta gente que han sido condenados por esos hechos y que en otros casos también están procesados, frente a todo ese plexo de circunstancias, nosotros hemos decidido y hemos formulado hoy una denuncia que en el Juego Federal de Corojo para que investigue estos hechos, prevenga las posibles alteraciones al orden público, proteja el comicio y garantice a los ciudadanos y ciudadanas de Merlo la libre expresión de su voluntad política a través de su voto. Siempre nosotros en Merlo hemos garantizado las libertades democráticas y la pureza y efectividad de todas las elecciones. Y en este caso, nuestra voluntad es que ese curso de elección se garantice una vez más. Que todos los ciudadanos, nuestros vecinos, nuestras vecinas puedan votar libre y efectivamente este domingo y manifestar así la voluntad, su voluntad, su deseo hacia los distintos capitales. Lo hemos procurado en todo el curso de esta campaña, lo seguimos haciendo hoy y lo vamos a seguir haciendo. Este es un medio más para hacer. Estamos preocupados, hemos visto con muchísimo dolor y muchísima preocupación los hechos de violencia que descubre esta gente y queremos que de aquí al domingo todo transcurra en paz con la garantía de la ley y de las fuerzas de la ley. Por eso confiando en la justicia, cuando confiamos, hemos formado esta denuncia para empezar a la investigación. Vertigo. ¿Este es lo que queríamos decir? No. No, este es lo que ha ocurrido con la justicia de Mazuela también un hecho que agrava más la situación de esto de accionar el grande pueblo y tiene que ver con, no sé si llamar, una especie de falso arrepentido de una persona que aparentemente pretendía apuntar a los gobiernos municipales acerca de la culpabilidad de Menéndez o de la complicidad de Menéndez en el caso del nuevo peaje, testimonio de Barrando, de Capresos. Y después hubo un hecho bastante confuso que podríamos, si puedo, poder aclarar si usted tiene muchos elementos. Han ocurrido una gran cantidad de hechos preocupantes de esta característica de la casa. De las mentiras estas que usted menciona que han sido ya denunciadas ante la justicia hasta hechos de directa violencia. El sábado de la mañana le pegaron a chicos y chicas que descubrieron esta violeta, hombres en motocicleta, solo la voluntad de ingerir que despegue el tránsito de la campaña. Hemos visto y está en la televisión y en las redes, en YouTube, un concejal tratando de agredir a la celebración, a ciudadanos que circulan en su vehículo con las rutas haciendo puertas de la surga. Todo este tipo de cosas conforman un complejo de circunstancias preocupantes, graves, concordantes, en el mismo sentido, tratando por todos los medios de confundir la vida. Esto se refiere a un hecho que puede parecer un hecho menor, puede ser la aventura de un hombre que no tiene toda su inteligencia en el curso correcto. Puede ser la aventura de un personaje. El hombre puede ser también tan complejo. Pero es un hecho más. Lo importante es que nosotros queremos certificar y garantizar y contar con la seguridad judicial para que en verlo el acto electoral sea como tiene que ser. Un acto democrático, en base a la actividad, en cada uno de los que se nos puede atrasar. En cada uno de los que se nos puede atrasar, en cada uno de los que se nos puede atrasar. Las ventas son las que se nos siguen, 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 siguen. y también, el lógico, un bastante tono, que, es decir, que ahora, puede ser algo menor, que a las rutas, pero, en la otra dice, no hay posibles, trampa, ¿Como se hace para cuidar ese estampo que seguramente son prisioneras, como se conviven con eso? Y lo que nosotros queremos cuidar básicamente es la libre cohesión de nuestro pueblo, de la brigada de las elecciones, de las elecciones nacionales, sin precedentes, donde se elige autoridades subnacionales, no es una elección municipal, es una elección sumamente importante para la política, sobre todas las cosas, lo que queremos es la profesión de su vida. Después, bueno, no nos cuidamos porque realmente trabajamos, nos encontramos con estos hechos, nos sorprenden estos hechos de estas características tan anormales, tan debilantes. Pero bueno, alguien los imagina, alguien tiene en ese tratamiento una mentalidad perversa y preocupante, que genera este tipo de hechos. No, creo que se nota que esta gente no defiende ideas, sino violencia genera, porque se sienten, que no han llegado al pueblo de Perú, de hecho, como para sacar los votos para agarrarle al doctor. Yo estoy seguro que la gente no tiene miedo, porque va a votar, nosotros también, no tenemos miedo. Y vamos a garantizar una elección totalmente libre, y como siempre lo hemos hecho, va a ser una elección tranquila. Pero tenemos que tomar estos medios, tenemos que tomar esta medida, porque hay gente que no quiere que sea así. Eventualmente, estas personas, entre estas personas hay ofensivas condenados, hay ladrones condenados, hay otras personas investigadas, hay personas violentas, demuestran esta irracionalidad violenta que tienen todas las circunstancias. Y como bien dice su colega, hay cosas que son sorprendentes. No se pueden prever, nosotros no intentamos prever, pero cada vez que nos encontramos con esos hechos, bueno, tratamos de que sea la ley la que opere y la que ocurre. Después de, bueno, en esta campaña, en todas las cosas políticas, en todas las cosas que no se han visto, salvo estas instituciones que se comentan y que acá se conocen, digamos, dificultades, por lo menos serias, con las otras cosas políticas, políticos, ¿no? En esta campaña, en esta oportunidad. Incluso hubo algunas cosas de la votación que han diferenciado ideológicamente, por ejemplo, el nombre del Merlo, y lo han manifestado, lo han dicho, y han presentado sus ideas distintas, ¿no? Que creo que es el otro lado, pero en el momento de que nadie es el responsable de la ley, de lo que tiene que ver con la política. ¿Y ustedes lo han valorado? Bueno, como siempre ha ocurrido el Merlo, todos los arruinamientos políticos, todos los partidos políticos han hecho libremente su campaña, con todo el arco ideológico a disposición, ¿no es cierto? Porque la extrema derecha, la izquierda, ha tenido una amplia y profusa campana de todos los sectores, según su propio medio, su propia fuerza, pero estamos absolutamente seguros que, salvo estos hechos cometidos por este agrupamiento municipal, grande Merlo, con unas personas que son tan anormales para hacer política, salvo esto, todos han expresado fuertemente sus ideas y sus propuestas con absoluta normalidad, libertad y arquitecto. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Le vamos a dar, le vamos a dar copia de la nutrición, ¿eh? ¿Qué es lo que le dice? Le vamos a dar copia de la nutrición. Ahí sigue procurada por mí directamente.